Me tenés frito completo, es cara. Vengo de Juan, eh, oh, uh, ah. Esta era pieza, el rompecabezas. No me ahorro en tiempo, es frabe. ¿Cómo te dice? Vamos, pa. Porque me pone tiesa y loco en la cabeza. Y ahora vengo pa' decirte que, que tú me tenés loco. Me tenés frito completo, es cara. Yo quiero todo de ti, poco a poco. Quiero comerte como un ensalada. Eres la que me bate frutilo. Y la que me pinga de background. Tengo una pila de pieza, pero tú. Me tienes frito escotina. Y poco a poco, quiero comerte como una ensalada. Na, 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 na. Es que mi niña, tú me pate, niña. No sé cómo explicaste que tú a mí me haces batido. Que contigo todo está bien, que todo está rico. Tú a mí me haces trocito, tú a mí me haces huido. Me vuelvo y repito, niña. Tú a mí me haces batido, lo he tenido. Y tú me tienes loco. Me tienes frito completo, es cara. Yo quiero todo de ti, poco a poco. Quiero comerte como una ensalada. Na, na, na. Oye, mira, no sé cómo explicarte que tú eres mi boca honta. Que tú eres mi mojana. Y yo no sé qué me hiciste, mulata en la cama. Ya a mí, ya a mí, ya a mí, na, se me queda chiquita, que si yo quiero te la pate un pedacito. Tú me la vas a partir en la ahí. Ay, respetó, te lo pate facilito y repito. Ay, que agua, agua. Ay, agua, agua. Ay, agua, agua. Ya píralo, píralo, píralo. Y poco a poco, quiero comerte como una ensalada. Na, na, na. No, esta era pieza, el rompecabezas. No más ahora hay tiempo de frabec. Ay, vamos, pa' allá. La que me pone tiesa y loca en la cabeza. Y ahora vengo pa' decirte que, que tú me tienes loco. Ay, yo. Me tienes frito completo de cara. Yo quiero todo de ti y poco a poco. Quiero comerte como una ensalada. Na, na, na. Tú eres la que me bate frutilo. Tú eres la que me pinga de background. Tengo una fila de pieza. Pero tú me tienes fritito de escotina. Ay, ay, ay. Pa, pa' mo. Pa, pa' mo. Abre, 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 abre. Y poco a poco, quiero comerte como una ensalada. Na, na, na. Ay, ay, mira, ahí guajo, recolín. Oye, mira, mira, ahí guajo, rego. Pa' vi fresa y acel. Tú sabes, pa' mí a lo nicho leque y chalego. Alito acelera, papo, te brían, nego. Ah, let's say, todo esto está rego. Ay, 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 ay. Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, tú sabes, no estoy unán y mira. Agua, camina, mira. Ay, 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 un do y chundo. La, 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 la.